... ...llegar el micro, el descapotable, con la leyenda Campeones del Mundo, con la tercera estrella ya pintada, está ingresando aquí al predio de 6. Allá será parte de los preparativos de la jornada de mañana, la gran caravana que se va a hacer. Algunos dicen al mediodía, atención porque se puede adelantar, porque saben que va a ser un trayecto largo, que prácticamente van a bordear toda la capital federal y podría arrancar desde las 10 de la mañana. Todo tómenlo con pinzas, porque es para definir en los últimos momentos, incluso la ruta que habían advertido. En principio sería esa, la que dijo recién Claudio Pérez, bordeando toda la capital federal, pero se puede llegar a adelantar, no será el mediodía. Están todos, no falta nadie. La mascota de la selección nacional, ahí el León, la gente que cada vez va llegando aquí al predio de 6, que no les importa, que todavía falte mucho para que llegue la selección, quieren ver, se mueren por ver a los jugadores, un saludo. Miren la euforia que hay. Y también es muy riguroso el operativo de seguridad. Ya, si bien todavía no hay una multitud, está llegando mucha gente, sí, pero ya es muy complicado acceder a la zona del predio de 6. Por eso no puede pasar cualquier auto, tenés que demostrar que sos periodista, que sos de prensa, o si venís a adelantar a la selección, tenés que tener algún lugar especial destinado, no podés estacionar en cualquier lado, para que todo sea bastante organizado, para que no haya inconvenientes con la llegada de la selección. A ver, la bandera argentina, vení, mostrame. Contame, vení. ¿De dónde vinieron? ¿A qué hora llegaron? Venimos de acá, de González Catán, somos de González Catán, y nuestra familia Olmedo Jerez hicimos la bandera para manejar a nuestros campeones mundiales. Bueno, contame cómo fueron los festejos de ayer, las cábalas. Las cábalas, siempre mirar en el mismo lugar, con las mismas personas, y en familia siempre, en familia siempre, y la verdad es todo muy emocionante, muy emocionante, sufrimos los penales, a los argentinos nos gusta sufrir, pero llegamos a la victoria. ¿Hubo promesa? Sí, hubo promesa, flotear la camioneta con la cara de Lionel Messi, y después tatuaje, tatuaje, tatuaje también. ¿Cuándo va a ser el tatuaje? Tatuaje de Messi o de la Copa. A ver, vos alguna cámara tuviste? ¿Promesa? Sí, todos cantamos el himno nacional en familia, y bueno, gracias a Dios, Messi trajo la Copa, prometida, y mañana es el cumpleaños de Malena Rocha, un beso. Gente que ha llegado de otras provincias incluso, miren los carteles de Viedma, de Carmen de Patagones, ya comienza a volar la espuma, y todavía falta mucho. Imagínense ustedes cuando pase el micro de la selección, aquí, y cuando ingrese al predio de Seiza, que estaba, como decíamos anteriormente, blindado, hay un policía alojado, no menos de dos metros de distancia, a todo lo que es el largo del paredón, del predio de AFA, incluso a lo largo de la Riccieri, que a esta altura estamos viendo, ya está bastante colapsada. La gente que vino con tiempo, con reposera, miren acá esta familia, vení, contame un poquito. ¿Vinieron preparados? ¿No les falta nada? ¿Se trajeron el reposera, conservadores? Decimos todo, todo trajeron. ¿De dónde son? De los llames. Bueno, se van a quedar hasta que se vaya el último jugador. Mañana con base con el tema de la caravana, ¿se quedan hasta que salgan? ¿La van a seguir? La idea es quedarnos y seguir, sí, seguir la caravana. Bueno, contame cómo fueron las cábalas de ayer, el sufrimiento. Sí, mirá, nosotros siempre tenemos la cábala de siempre mirarnos en la casa del abuelo, siempre nos sentamos todos en el mismo lugar, y antes, obviamente, nos fue un lindo asado. ¿A dónde fueron a festejar? A Zárate, somos de Zárate, y la verdad que venimos desde allá para alentar la selección, porque se lo merece, y la alegría que nos dio es inmensa, así que es lo mínimo que podemos hacer. ¿Alguna promesa? No, agradecidas por todo lo que hicieron. ¿Qué se le dice cuando llegue el micro? El primer grito, va a ser el grito, no le vas a hablar. ¿Cuál va a ser el grito? Estamos orgullosos de ustedes. Muchas gracias. Contame un poquito, ¿dónde vinieron? De Longchamps. ¿De Longchamps? Sí. ¿Alguna cábala para el partido? ¿Cómo se lo vivieron? No, mirá, hacer siempre lo mismo, todos los partidos hicimos exactamente lo mismo. Así que bueno, nada, con mucha alegría, mucha felicidad. Y agradecidas. Muchas gracias. Bueno, no escuchamos nada, pero nos gusta despedir, al menos esta salida, con la gente, con la gente que no para de festejar. La gran alegría que precisaba el pueblo argentino se hizo realidad. Por fin se pudo consagrar Lionel Messi. Por fin el pueblo argentino puede salir a festejar, sin ningún tipo de grieta. Todo el mundo contento, contento por esta gran alegría que va a quedar en la retina de todo el mundo. Cristian García, muchísimas gracias, volvemos el minuto. Faltan muchísimas horas para que llegue el avión, pero ¿dónde está el avión, chicos? Nunca se siguió tanto a un avión en la historia de la aviación, creo, mundial. Fíjate, en este momento hay 9.000 personas siguiendo dónde va un avión. Un avión. Obviamente que te das cuenta cuál es el avión de la selección, porque es el único en el mundo que lo sigue 9.000 personas. No, si atrás hay como mucho 100 personas en un avión, pero como mucho. Bueno, mirá, ahí está el avión saliendo ya de la costa africana, ahí va la copa, ahí está Messi, ahí está el resto del plantel. Bueno, 8 horas y 20 minutos le faltan de acuerdo a los registros para que llegue a esa isa. O sea, un montón de tiempo, madrugada va a ser. 3.53 es el horario estimado, ¿no? Sí. Estimado. Yo veía toda esta alegría, todo lo que falta para que el avión llegue y además va a llegar de noche, de madrugada, y ahí los jugadores van a ir adentro de un micro cerrado a el predio de la AFA, donde van a tratar de descansar hasta que mañana parta la caravana. Bueno, lo cierto es que mucha gente, increíblemente, increíblemente, ¿no? 9.500, 9.100 ahora, pero durante el día hubo 20.000, 30.000 personas. Llegó así a más de 20.000 personas. Siguen el recorrido de un avión, pero bueno, nosotros lo compartimos porque hay mucha gente que lo está haciendo. Busquen la página, los aviones, y lo pueden seguir. Hay mucho...